Estamos en ECO, en ECO Petróleo, ECO Petróleo de la avenida Rómulo Betancourt. Mira, a propósito de la noticia, la infausta noticia de la muerte de Roberto Gómez Golaño, hace algunos minutos yo había dado un dato en relación a la tremenda corte. Y justamente el doctor Alberto Santana nos escribe y dice que la última tremenda corte por radio se grabó en el año de 1961. O sea, que lo que yo dije no estaba fuera de la realidad. Entonces, ¿de cuántos años estamos hablando? Estamos hablando del 61 para acá, dime. Calcúlame del 61 para acá. ¿Cuánto? 53. 53 años. O sea, yo me quedé corto. Quédate corto, increíble. 53 años, la última que se grabó. Y tú la pones hoy en día. No, pero señor. Al medio día de hoy en día. Señor, yo voy encima siempre. No, no, a donde quiera la pones. Donde quiera es una cosa impresionante. Yo voy a recoger a las niñas al colegio y todos los carros tienen puertas a la tremenda corte al medio día. Impresionante. Gracias al doctor Alberto Santana por el dato. Mira, dice... Ok, bueno, vamos a ver. Bueno, la gente sigue escribiendo. Te digo que la información viral justamente ahora es la muerte de Roberto Gómez. Qué muchacho en ese carro, qué muchacho en ese carro. Me asustó. Él sabe, él sabe. No, pero me asustó. Y si yo ponía ese carro, yo como que lo conozco. Como que se parece a lo que tú conozco. Yo te he mirado esa máquina. No, no, yo dije carro. Yo digo, oye, este carro. Mira, más. Yo como que me asusté. Le van a echar. Le van a echar. Sí. No. Y no estaba lleno. No, no estaba lleno, no. Eso es él. Señores. Cuidado. Oye, una pregunta. No, no. Cuidado, cuidado. Sé prudente. Sé prudente. En tu carro, Oye. En mi carro. En tu carro. En mi carro no está aquí, yo vine en taxi fuera. Yo ando sin carro. No había parqueo. Yo dije, no, yo dije, el tránsito va a estar tan fuerte. Que me voy en taxi. Que en taxi irme en taxi me es más saludable. Está bien, Oye. Pero otro día anterior, en tu carro, tú me has bajado los cristales para ahorrar combustible, porque si sube la aire se queda. No, 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 nunca. No, no estamos en eso. No, no, no. Si yo me estoy atrás del último, tú iba a bajar los cristales, se le va el olor a nuevo. Dios mío. Increíble. Bueno, Lumi Lizardo anda por aquí con Juancito Rodríguez. Dios mío. Lumi Lizardo con Juancito Rodríguez, con nosotros en esta transmisión. Bueno, Lumi vino y Juancito van a hablar acerca de esta obra, que definitivamente es una obra sensación. Ahora mismo, dentro del Teatro de la República Dominicana, a 2.50 el Cuba Libre. Hola, Lumi, ¿cómo estás? El amor bien feliz de la vida, viendo a ti. Qué bien, qué bueno que estás por aquí Juancito, hermano. Buenas tardes, cogiendo lucha. Bueno, pero... Yo rifo una actriz esta noche, como todo el mundo está rifando. De Olga para allá, de Lumi para allá. Olga no entra en el concurso. No, no, gracias. Mira, te espero esta noche. No, no, no. Señores, gracias a las relaciones que tiene Juancito con el dramaturgo Ibrahim Guerra, se repone nuevamente a 2.50 el Cuba Libre en el Bar del Teatro Nacional. Cerramos, señores, seis semanas. Sí, por un palo, ha sido un palo. Pero una cosa. Pero un palo. Y además que yo, por lo que he podido leer, es algo como muy interesante, porque no es una obra donde están los actores en el escenario, sino que hay una integración entre los actores y el público. Es bien interactiva la obra. De un momento a otro, una actriz le da un beso a un hombre y lo abraza. Se puede pasar cualquier cosa ahí. Bueno, sí, de verdad, puede pasar, pero algo bonito de la obra es que es un bodevil. Sí, tú estás, tú como público participas en la obra, te integra, porque formas parte de lo que son los clientes del bar donde se desarrolla la obra. El acuario. Con cinco actrices como Olga Bucarelli. Lizoto, Johnny Estrella. Georgia Castillo, bajo la dirección de Johnny Mercedes. Así es. Muy bien, bueno, pero yo creo que es interesante. Entonces, esta noche, ¿a partir de qué hora, por favor? 10.30 de la noche, señores. La boleta está en la Boletería del Teatro Nacional y mañana, 10.30 de la noche, nuestra última función. Pero deben llegar un poco temprano para que puedan, bueno, ordenar sus tragos. Y comprar su boleta y pasarla divinamente. Pasarla bien, chulísimo. Una obra donde tú te diviertes, puedes tomarte tu trago y a la vez reflexiona, porque es una forma tan original nuestra de decir nuestros fracasos de una forma que tú te ríes muchísimo, pero reflexiona a la vez. Correctamente. Bueno, yo creo que sí que es una buena oportunidad de ver un teatro muy agradable, un bodevil, como tú dices. ¿Tú dirías, Juancito, que esta ha sido una de las obras tuyas que más tiempo ha estado en cartelera? Bueno, esta y Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas. Sí. Sí, Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas, que tuve 30 funciones. Correctamente, mira qué bien. Bueno, pues ya lo saben. Bueno, pues gracias a Juancito, gracias a Lumi. Gracias a ustedes. Y aprovechen, y aprovechen este brano. Ah, pero muy bien. Vamos a llenar. Exactamente, muy bueno. 2.50 al Cuba Libre esta noche, señores. Y mañana va el del Teatro Nacional Juan Locua. Correcto, bueno. Hoy y mañana. Gracias. Ya lo saben. Bueno, gracias, de verdad. Miren, señores, usted debe recordar que este viernes, este Black Friday. De carne y hueso. De carne y hueso. Dos noches seguimos. Dime de ti, Juanchi, que habla contigo. ¿Por qué tú estás echando gasolina hoy? Por mi esposo. ¿Por tu esposo? Ay, Tiji. ¿Programa? Ponte de sabroso. De que se hagas gasolina y te lo la vas a regalar. Dígame de sabroso. Juanchi. Dime. Que ella me ama, tú no viste esa parte. No, di. Hermano mío, tú viniste a aprovechar a la especial de gasolina, habla conmigo. Mira, qué, dime. ¿Y la Jotsi, cuál es el comediante más pegado en este país? La Jotsi, ¿no hay dos? Jotsi, todo es duro, oíste. Así es, así es. El viejo Ñongo y lo trago. Sí, el Ñonguito. ¿Qué tengo tu macoco aquí? ¿Qué tengo tu macoco aquí? Sabroso. Hoy es viernes. Los tigres están... Los tigres están... Su macor y le toca. Entre gasolina y macoco, ¿qué están los tigres? Pero mira, me trajito los macocos. Hola, mi señora, ¿cómo está usted? ¿Cómo están? Don Viendo, Mochizando, quiere saludarle. Quiere saber si usted es una cliente habitual o vino por el especial. No, yo vine porque... Yo no sabía, pero me alegro de verlo aquí a usted. Muy bien, mira qué bien. Bueno, clientes que vienen. Feliz noche. Porque están recibiendo la información. Mira, está llegando. Mira cómo la gente está viniendo, está viniendo. Aprovechando. Señores, son 20 pesos. Son 20 pesos menos por galón. Yo he echado 10 galón y me ahorré 200 papeletas. Dime... Que no son malos. Que no son malos. Que no son malos vísperas de cobro. Jorge, que tengo una figura potencial de la comunicación. Pero parate de ahí. Por lo sal de ahí, ven. ¿Quién es? ¿Quién es? Déjame, ¿quién es? Dímenos, Jorge. ¿Quién es? El Jorge Castillo. No, no, no. Jorge. Jorge, 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 Jorge. Yo voy para allá. Jorge, el Jorge. Jorge, pero verdad, Jorge. Jorge, 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 ¿dónde hay 20 pesos menos? Jorge está ahí. Dios mío. O sea, que yo el hombre es especial. Jorge Internacional. ¿Tú ha visto cuál es la escenografía de Jorge? Sí, con los tres. Los sábados, cuando yo estaba los sábados. Ah, cuando tú estaba los sábados. El Pachá, Michael, Miguel y Jorge. Con Miguel y Jorge. Sí, que me lo vuelan a ver a los tres. Oye, Jorge, pero es en una gispeta Mercedes-Benz que anda. No, no. Yo lo sé, pero yo lo vi en Santiago. Él no tiene que ver con el rey, si no duele facturado. Y se raga en azul, como dice su río. Él está cloro, él está cloro. Jorge, cuéntame, ¿qué te parece este gran especial de Ecopetróleo, Jorge? Bueno, mira, yo definitivamente me gustan las ofertas. Sí. Porque tú sabes que yo estoy mejor que Johnny Marte. El hombre oferta suya. Sí, no, no. Eh, 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 George, ya tú superas a Johnny Marte. Sí, no, ya tú saliste de ese grupo. Ya, 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 ya. Ya tú estás por encima. Ya tú eres el hombre oferta. Ahora mismo yo tengo especial también en mis tiendas. Las redes de tiendas. Espérate, no. Porque yo no tenía ese dato. ¿Y qué tienda tú tienes, Jorge? No, pero yo tengo Resuelve Comercial. Ajá. Pero Pintura Georgie. Sí. Georgie Import. Y también la tienda Rompe. Ok. Ah, pero Georgie está bien. Georgie, ¿y qué especial tú tienes mañana en tu tienda? Oye, en tu tienda. Ah, la tienda un 50% de descuento en todas sus mercancías en Herrera. Muy bien. Estamos en Pantoja, en Herrera, en la Isabela Guillermo 358. Y también estamos en la Avenida Volumental de la Bomba, a otra bomba que no va a la visión a la competencia. Está bien. Georgie, ¿y qué hay mañana en Georgie Internacional? ¿Cómo tú sabes que es el mejor? Ahora, como no es tu competencia, está diciendo que tiene el contenido. Que tiene el contenido ahora. Yo estoy de chiste porque como Georgie salió. Va de robo ahora. Ya todo el mundo está con Georgie. Ok, pero ¿cuál es el contenido? Los demás son los demás. Ok, pero Georgie, ¿cuál es el contenido de mañana, Georgie? Mañana, oye, mira, mañana tenemos a Paramba. A Paramba. Es bueno, Paramba. Exacto. Paramba. A mi amigo personal, John Carzarante. Ah, John Carzarante, bien. Tenemos también a Luis y al Marante en concierto. ¿A quién, a quién? Luis y al Marante. Luis y al Marante en concierto. A Mr. Manchao y el H2. Sí, pero un contenido, un contenido bueno. No, no, pero eso. Y la sorpresa más grande soy yo porque si yo no voy. Exactamente, o sea, Paramba, Mr. Manchao o Carzarante. Y la sorpresa más grande, el mismo. Soy yo porque el mismo. El, el, el presentador estrella. Georgie. Ah, espérate, Georgie. ¿Qué? Mañana en el programa tengo 50 pavos. ¿Cómo? ¿50 qué? 50 pavos. 50 pavos. Atención a toda la gente de Georgie. ¡Vivo o muerto! Georgie regalando pavos mañana. A regalarlo 50 pavos. En el frente de Telemicro. Yo voy a buscar mi pavos. Exacto. Pero Georgie, a regalar pavos mañana. A regalar pavos, sí, claro. Georgie. Georgie. Ahora mismo yo vengo de... No, 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 cuidado que lo voy a humillar, cuidado. No lo maltrate. Tú sabes que yo me, yo me reúno con los empresarios. Sí. Yo no, yo no, yo, cuando yo voy a buscar anuncio, yo no voy a donde, donde el gerente le cuente, yo voy a ir del dueño. Onde el dueño, o sea, cuando tú vas a buscar anuncio, tú vas a donde el dueño. Cada vez que voy donde el dueño, él me está esperando con la mano abierta. Exactamente. Firmele contrato a Georgie. Ok. Georgie, Georgie. Georgie. Yo no me voy a meter en eso. Georgie. Sí. Y no tan tarde para tú regalar pavos mañana. No, porque tú sabes que yo siempre, después de los grandes de allá de Estados Unidos, yo voy el segundo. Sí, porque ya Cirilo repartió los pavos el domingo pasado, tú supiste. Yo soy el Cirilo de aquí. Ah, pero bien. Georgie, pero ya pasó San Gimie. No, no ha pasado porque son tres días. Ajá. Y ahora yo, Georgie, lo he institucionalizado tres días con Georgie. Cogí ahí, Georgie Santo. Georgie. Georgie, tú debiste traer 500 pavos y pavos. Tú no das nada, Georgie. Georgie. Todo el mundo da mejor. Te digo la verdad, definitivamente. Tú eres mejor. Tú lejos. Un aplauso para Georgie, mi hermano. Increíble, Georgie. Georgie Castillo. El nacional. El vivo. Y el único que llena los vehículos soy yo. Ajá, sí. Siempre el vehículo mío está full. Sí, está aquí no llena ahora. No ha vuelto, no ha vuelto. No ha vuelto. No ha vuelto. Ajá, Georgie. Dime. Se está optimando detalles ya lo final de la película Un Príncipe en Santo Domingo. O sea, la película de Georgie Castillo. Sí, claro. No, 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 no. Un Príncipe en Santo Domingo. Qué bueno. Gracias, Georgie. De verdad, qué bueno. Un abrazo, hermano. Un abrazo, conecto, conecto con Vladimir en Sol 106.5. La gente llegando, de verdad que esto está, bueno, está full, 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 full de gente aprovechando, comprando gasolina barata. De verdad que es un especial muy apreciado de todo el público. ¿Verdad que sí, Diana Filpo? La gente llegando. Claro que sí. La gente no puede perderse esta oportunidad, don Hochi, porque yo le digo que personalmente me ahorré casi 400 pesos, o sea. Sí, 400 pesos. Bien. Que te da para resolver con otra cosa. Pero claro, don Hochi. Para la leche del filpito. Pero claro, don Hochi. Sí. Además, don Hochi, ellos te dan la opción de llevártelo en bono también. Si tú no lo quieres consumir hoy mismo, si no quieres que tenga la rebaja hoy mismo. O sea, tú te lo llevas y lo puedes estar mañana, no hay problema. Claro. Recordarle, don Hochi, que nosotros estaremos aquí hasta las ocho y media, pero usted puede venir hasta las 12 de la noche. Y cuando todavía yo me llamo y nos quedamos aquí hasta las 12 de la noche. ¿En serio? No hay problema. Bien, claro que no. No, mami, tráigame a la niña. No, no, a tu mami que te traiga a la niña. Y pide la pizza. No, no, la pizza no, el pisco, la vista allá arriba. No, no, cuando yo de la noche. Ay, por Dios, tráiganlo, tráiganlo. Y ve también está por aquí. Y ve, ¿qué te parece todo esto que está ocurriendo aquí en el día de hoy? Mira, Y ve, está ahí. La misma, por favor. Ay, la misma, don Hochi. Con actitud, con actitud. Por fin la conocemos porque esa agradable voz que van a escuchar siempre nos llama. Jóvenes, tienen una reunión. Y le paso a Noemí, por favor, en este momento. Gracias, Yvette. A mí me llamó para decirme que me estaban llamando la tarjeta de crédito, pero no importa. Yvette, ¿qué te ha parecido todo esto del día de hoy, Yvette? Realmente, en esta noche estoy aquí presenciando lo que es el Black Friday de esta gasolinera y realmente hay que aprovechar este especial. Hay que aprovechar este especial. Es todo el mundo que vamos a hablar. Ajá, sí. ¿Te pensabas que eran buenas, Vanessa? No, pero yo no soy argentina, soy dominicana. Ajá, sí. No, está bien, pero el que te quiere decir es que es todo el mundo que va a hablar, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Es todo lo que vamos a hablar. Ayer, la gente no lo va a creer. Pero es que este eléctrico, el toque, esta es mi oficina, el locutor. Es locutor y figura. Dígale, viejo ñor. Pero, Manny. Tú veo así, pero tú le dos micrófonos, bar y parate, transmite, ¿no? Pero sin problema. Pero Parra la pica picadito. Esa Parra, reporte ahora mismo Parra, rápidamente. Te toca Parra, ábrele el micrófono. Prueba de frío para el maestro Parra, para el comandante Parra. Explíquele al país lo que está pasando ahora mismo en Ecopetróleo. Adelante, comando Parra. Bueno, señor Santos, cambiando de rol en esta situación. Y continuamos con Ecopetróleo. Una rebaja de 20 pesos en cada una. Todo el mundo tiene el Q. Dígame su nombre. Usted acostuma a venir a esta estación. Y el servicio que le da a la estación. Excelente, señor Santos. Todos los oyentes del mismo golpe. Tengan presente el mismo golpe con Hox. Le da la oportunidad a todos en una gran variedad de trabajo. Tan promueve el comando y retoma su posición actual. Porque él está claro. Él es talentoso, bien. Y la pegó. Ahora yo no vuelvo a salir con el comando aquí. Señora, aquí vamos a hablar todo por radio. Aquí vamos a hablar todo por radio. Soy Robinson, reportando del parqueo. Mira, ya gente se parqueó. Espera eso pronto. Ay, Dios mío, qué bueno, qué buen ambiente le estamos pasando aquí. Y mejor se pone, porque tengo aquí la presencia de un joven cantante español. Óyeme, amigo nuestro, y él ha querido venir a compartir en toda esta algarabía que tenemos en esta Ecopetróleo. Y él es José Montoro, que está con nosotros. Muy buenas. Hola, hola. Enhorabuena, José, ¿cómo estás? Encantadísimo de estar con ustedes. Que ya es como mi familia, porque hemos venido varias veces. Y bueno, muy contento, muy feliz. Qué bueno. Tú tienes un compromiso mañana, ¿verdad? Mañana tengo un compromiso en el Hard Rock de Blue Mall. Tenemos un súper concierto a las 8 de la noche, que os espero a todos allí. Y en la zona VIP, reservada para vosotros exclusivamente. Entonces, va a ser un concierto de una hora y media de actuación, más o menos, con música e invitados famosos de los medios. Y bueno, ya hay muchas sorpresas mañana. Qué bien. Bueno, tú has estado desarrollando tu carrera muy bien. Fuiste a España, volviste, estabas haciendo actuaciones por Bávaro. Háblame de eso. Bueno, empezamos la gira, la gira se llama Gira Incontrolable. Y empezamos en Nueva York, en la sala Copacabana, donde llenamos la sala de Nueva York. Vinieron más de 15 medios de comunicación a cubrir el evento. Fuiste a Puerto Rico también. Sí, sí. No, a San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. Llenamos 8.000 personas, nos dijeron a nosotros que había. Y nos quedamos... No lo he entendido. No, yo no. Ella vio San Juan. Hay un Maguana, guarda. Danelli. No, perdóname. Danelli está clara. Ella vio San Juan. Y el español. Pero espérate. El español dijo que yo se jugó por... Él no va a estar a traer un viejo chenchen con chivo. Pero bueno, ¿está previsto ir a Puerto Rico también? Está previsto. Le metió un vuelo, pero lo que tocaba era una guagua. Pero yo te voy a decir la verdad. A mí, como hubiera puesto que estaba en San Juan. Un Puerto Rico, ¿tú le das? Yo lo doy Puerto Rico. Este hombre lo da todo. Pero él acabó de decir que la gira empezó en Nueva York. ¿Qué tocaba San Juan, Puerto Rico? Sí. Bueno, estar en futuro, vamos a ir a Puerto Rico, Miami, Colombia y Los Ángeles también. Está previsto que vayamos en un futuro también. Qué bueno. Bueno, pues ya lo saben, señores, incontrolables. El amigo José Montoro, desde España, que estará mañana en Hard Rock Café a partir de las 9 de la noche, mañana, sábado, día 29. No diga Buenos Aires. No. Y ella va desde Argentina, ella de Herrera. Y lo diga Las Vegas, que te manda para el Carnaval. Exactamente. Blue Mall, Hard Rock, mañana a las 8 de la noche. Muy bien. Está correcto. Muy bien, señores. Bueno, mira que él está llegando ahí. Está incómodo porque está hablando en el programa. Ay, 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 porque es exclusiva. Es del pequeño, viene el pequeño como está tan nervioso. Bueno, él la vino a buscar. Sí, porque él tiene programa ya ahorita. Bueno, Dios mío. Qué buen ambiente, señores. Vengan, vengan para acá. Ah, mira, déjame decirte. Ven, ven, ven. Déjame decirte, déjame decirte. Déjame ver. Bueno, ahí está, señores. Miren, nos están informando en el Vira Cartera que sigue el especial. Sigue el especial. Es especial, nadie se lo puede perder. En la Plaza Andalucía 2, en la Lincoln. Y en la Lincoln y Villa Consuelo. El Black Friday con excelentes precios, Don Hochi. La calidad garantizada de Elvira Cartera con sus diferentes variedades de marcas. Como Nicole Lee, como dice, como dice Juan Ibe. La Nicole Lee, la Nicole Lee, la trinomera especial. Michael Kers. No se lo pueden perder. Y recuerden que Elvira Carteras no solo tiene carteras para damas, sino también las carteras billeteras para los caballeros, correas, cinturones y mucho más en Elvira Carteras de Black Friday. En Black Friday, ya lo saben, en la Plaza Andalucía y también en Villa Consuelo. Ya lo saben. Bueno, la gente, DJ Alegría. Yo quiero que el DJ Alegría le comente a todo el público de este programa, el mismo golpe, lo que se está viviendo en este momento, lo que se está viviendo en este momento, aquí en Ecopetróleo, DJ Alegría. Ay, 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 ay. Esto está encendido. Esto es una sola turbina. Esto es un poder que yo no puedo explicar, Joaquín Santo. Tanta gente a la vez. Yo nunca en mi vida había visto tantos carros. Te tengo una cosa, Joaquín. Venga. Yo disfruto de algo muy grande. A mí nunca se me he quedado por gasolina. Nunca me he quedado por gasolina en ninguna parte. Sí, porque yo nunca he tenido carros. Entonces, yo nunca me he quedado por gasolina, pero de verdad me gozo de ver tanta gente disfrutando de este 20% o 20% en cada galón. Dios mío, pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué 20? Dios mío, pudo haber sido 17 o 15 o tal vez 10, pero 20. Dios mío, tú te pasas demasiado. Ecopetróleo, ven, mami. Ven, que si me llamas, te voy a rebajar 20 en cada galón. Joaquín, quiero aprovechar la ocasión para darle un saludito a DJ Inesio. Ignesio, que siempre está en sintonía con el programa Incendio, desde Houston, Texas. Y también Sandra Rodríguez y su esposo, que también están gozando de el mismo golpe con Joji Santos. Lo que tiene... Yo no sé cómo decirlo. Somos demasiado duros. Y mi hermanito aquí, que voy a dejar el nombre, Parita, porque Joji tiene que decirlo. Bueno, yo tengo que decirlo, ¿verdad? Porque estamos aquí muy contentos, muy agradecidos, porque acaba de llegar nuestro amigo RC, Dios mío. RC, este gran amigo, directamente desde la ciudad. Por fin, Danely, lo conociste. Por fin lo conozco y he escuchado muy buenas cosas de ti. Sí, Danely, Danely, no parte de esa pasola que prende. Tú la ves porque ahí está ahí. Por el centro. Bueno, pero mi hermano RC, qué bueno que estás aquí en el país. RC tenía 10 años que no venía a la República Dominicana. 10 años que no venía a la República Dominicana. Siempre ha sido una persona muy servicial. un acicate importante cuando nosotros vamos. Acicate. No la ofenda que llegó hoy. No, no, no. Acicate importante. No le hable así, Don Joji, que es nuestro amigo. Siempre lo trataba. ¿Cómo tú acicate? Joji, yo tengo unos alicates en casa muy buenos. Dije, acicate, acicate. Entra a hoteli nuevo. Quiero tener acicate, que tengo un hoteli nuevo. Dios mío. Y de verdad que nos complace, de verdad, y recer que estés en esta transmisión. Una transmisión histórica, como siempre, de este programa, El Mismo Golpe. Hermano, ¿cómo está usted? Señor Joji, déjame decir mi frase famosa. Ajá. What's going on, muchachones? Exactamente, mira qué bien. Recuéntame usted que tenía tanto tiempo sin venir al país. ¿Qué tal ha visto tu patria, tu tierra tal? Muy cambiada en el término físico, muy cambiada. Muchos edificios nuevos, los mismos tapones, los mismos amés, la misma gente, deseando, pero todo excelente. Mira, te voy a agradecer, Joji, que el trato que me dieron al aeropuerto fue fenomenal. Desde que yo entré aquí, yo esperaba, vine como con un poquito, tú sabes, escéptico, de que déjame ver que ya eso no se usa, de que el picoteo. Ajá. De verdad, Joji. Muy bien. Solo quitaron. Quitaron. No, no, pero... Debo ser honesto. Te gustó, o sea, como mensaje para todos los dominicanos que en los próximos días estarán llegando a la República Dominicana. Sí, 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 de verdad, que vengan sin ningún miedo, sin ningún temor. No tuve las experiencias que ustedes tuvieron en el avión cuando fueron desde aquí. Todo fue excelente. Pero aquí, de verdad, el pueblo, el calor, el calor humano del dominicano lo he sentido, el mismo que dejé. Qué bien. Bueno, pues yo me alegro de recépte que esté aquí. Van a durar un par de días compartiendo con nosotros aquí en la República Dominicana. Mira, Manuel Polanco está posteando una foto en Twitter donde está en una gráfica poniendo toda la cantidad de vehículos que están aquí ahora mismo en Ecopetróleo. De verdad que la gente anda buscando economía y yo creo que ciertamente cuando tú te puedes ahorrar 500, 600, 400 pesos con tu combustible y yo creo que es muy buena economía y es muy... ¿Cómo te digo? Es bueno porque esto es una economía que te dura una o un par de semanas, ¿verdad? Que sí, y máximo cuando se trata de combustible. Señor Yonguito. Y mira, Jochi, debo decirte algo. He notado aquí personas que, por ejemplo, vienen en su vehículo y luego invitan a su esposa que traiga su vehículo. Vienen en el vehículo de los hijos. Es decir, esto ha servido para que la familia entera pueda abastecerse de combustible para toda esta semana y la semana que viene. Yo que he estado mirando todo lo que está ocurriendo aquí. Déjame decirte que me he dado cuenta también de gente que tienen dos y tres vehículos que van, o sea, vienen, llenan de combustible su vehículo, dejan el carro y vuelven. Y vuelven en el otro. Porque aquí no hay problema. O sea, tú puedes venir tantas veces... ...que como todos los años prepara el amigo Suriel en Ecopetróleo. También, don Jochi, reciben bonos que pueden estar cambiando en la próxima semana. Dependiendo si llenas el tanque de gasolina, puede ser que te dure exactamente una semana y luego en la siguiente, con el bono que has adquirido, puedes nuevamente llenarlo remunerando otra parte. Correctamente. Bueno, aquí están los muchachos a nivel de foteo. La gente también, los admiradores de Danely están aquí. Mirándole fotos. Las admiradoras de Ñonguito. Las admiradoras de Lleras. De Lleras. Ah, tú no tienes. Quítate ahora, León. Todo el mundo aquí tomándose fotos de verdad. Mira, y hay un movimiento comercial muy fuerte en la República Dominicana. Me comentan de los tapones que hay por todas partes. Está sabrosa la capital. Señores, de esta mañana... Desde esta mañana la capital, señores... ¿Qué pasó a mí esta mañana? Yo tenía clase a las 12 del mediodía. Salgo a las 11 de la mañana de mi casa. Ponte tú desde Jardín Botánico aquí a la Pocamaima en la Zarazota. Don Jochi, una hora lo exacto. Una hora. Pero tú sabes que fue lo más lindo. Que cuando yo llego, la profesora no fue por los tapones. Sabroso. A devolverse para atrás, Don Jochi. Dios mío. Es duro, es duro. Bueno, no es fácil, no es fácil lo que está pasando. Vamos a ver, vamos a ver entonces. Gerard, por favor, vamos de nuevo. Yo creo que sí, ya. Ahora se saca la cartera, se la da a DJ, voy a lo chequeo, mira. Sí, ya. Esa cultura. Esa cultura de la toronja, no se lo olvido, mira. Tú tenlo claro, mira. Ahí no te la van a robar. Saca en el de Sara. No, no, no. Y el puño tú me lo pagaste ahorita. No, no, no. Ahí no te la van a robar, mira. El síndrome de la toronja me le sale, mira. Ahí no te la van a robar, ya, mira. Dime de lo mío, ya llenaste el tanque. Práximamente. ¿Cuánto echaste? Un chingo. ¿Alguna vez te han quitado la cartera a ti? No. ¿Por qué oye dice que por aquí no atracan? Por aquí no atracan, hombre. ¿Por aquí no atracan? No. O bueno, te lo voy a creer, pero no te impongas. Dime de lo mío, ya llenaste el tanque. Voy a decir. ¿Cuánto va a echar? Lo que coja. Así es, Ñonguito, así es que se echa. Lo que coja. No como tú digas, ¿cómo que está el galón? Por 20 voy a Aswa. Por 20 él va a Aswa. Gracias, mi hermano. Dime de ti de lo mío personalizado. Dime, Gerard, ¿qué es lo que? ¿Activo? Activo, nítido. Jorge, el hombre bien activo con el mismo golpe. Oye, el verdadero delay en el radio. Sube el radio, sube el radio. Exactamente. Dime de ti de lo mío personalizado. Ay, sí, sí, sí. El hombre bien activo, el hombre bien activo. ¡Eh, Jorge! ¿Qué? Primero tengo una dama hermosa y después tengo una sorpresa. Hola. Hola. ¿Tú conoces a Jorge Santos? Claro que sí. ¿Cómo es Jorge? No muy alto de estatura. No muy alto de chiquito, ¿eh? Ajá. Es un viejo. ¿Un viejo, te ayudaron ahí? Más viejo que Jebo. Sí, no, no es Faru. Él se usó alguna cosa. ¿Qué no es algo que se puso en trasplante? Ah. ¿Y Faru? Ay, pregunto por Faru. Ay. Pero entonces no sé si. Oye, ¿y Faru? Pregunta otra vez por Faru. Y Faru, él es un gordito, bello, hermoso. Es lindo, es lindo. Bueno. Ay, los joavios. Preguntó por Faru, señores. Yo le pregunto a después de Faru lo quitaron. Ah, ¿cómo que tal lo huevo? A seis papeletas, la unidad. El que me tira un huevo en mi casa, me lo saco por un brazo. Digo, mire, aquí no estamos para estar tirando huevo. ¿Si tú quieres fríenme? Fríelo o sancocha. O sea, por aquí no se le pide un huevo a nadie. ¿Y la herida, cómo está la herida? No recuerdo. ¿Está como venden la langa? ¿A cómo está la herida? A 25 la libra de harina. A 25 la libra de harina. Eso está barato, eso está barato. ¿Cómo es? A 25 la libra de harina. Yo veo que sabe los precios. A 25. El control del precio del programa es yo. A 25 la libra, yo la compro para hacer don Plines. ¿Cómo para hacer don Plines? Don Plines. Muy bueno, con pica pica. Sí, sí, don Plines. Ahogados. Ahogados. No, no. Ahogados. Tú tienes que hacer una reunión con el equipo. ¿Cómo don Plines? Don Plines. En tu casa no hacen don Plines. ¿Cómo que no? Yo voy a llevar a la mujer de Faru para cambiar uno don Plines en mi casa. Pero en mi casa hacen don Plines. Que ella hace uno don Plines, pero una vaina bonita, sabrosa. Sí, con queso. Eso no deprime en eso, buenísimo. El queso se ofende. Uno don Plines con salame guisao. Sí, sí. Una vaina buena, con muchas sabrosas. Dos, dos, dos. Uno don Plines con arenque. Dos, dos, dos. Uno don Plines con bacalao. Dos, dos, dos. Uno don Plines con pica pica. Dos, dos, dos. Señores, te di en la ven el gusto, ¿verdad, Mauro? Paco Fish. ¿Te gustó ahí con Paco Fish? ¿Qué hacen con harina en tu casa? No suben funda de harina en tu casa. En mi casa hacen panqueque. Panqueque. ¿Panqueque? Sí, panqueque. Panqueque. Eso no es alta, eso no es alta. Le ponen jarabe por arriba. Tú hace 25 bolitas, don Plines. Jarabe de maple le pone. Y alguien qué, ¿qué más? A lo que le pone un jarabe por arriba. Jarabe de maple. Yo lo he visto en la televisión que le pone un jarabe. Sirope de maple. Eso no da para nada, eso no sirve. Sirope de maple. Tú hace 32 bolitas, don Plines. Y se pagan tú y los hijos tuyos. Y a la dieta todito durmiendo. Tú no la compras para pasar ya ni teque. Papá dice, la idea es que mis muchachos se acuerden alto. No, él no sabe si tiene que haber inventado. No. Pero alto sí. Que se acuerden alto. Bueno, Dios mío. No de mil, no de mil. Ochi, el don Plines sirve para can también. ¿Cómo para can? Oye, va en el sábado que hay un don Plines en mi casa. Hay un don Plines en mi casa. No, no, no. Píscate bien, Martín. No, pero bien. Igual se explica. Eso es para llevar, ¿verdad? No, vamos a agradecer las atenciones que estamos recibiendo en el día de hoy de parte de nuestro amigo Suriel y todo el equipo de Econ Petróleo. Trato exquisito. Un trato fino y exquisito. Exquisito. Sí, sobre todo. Nos acaba de traer un pisco labis de primer orden. Muy bueno, muy bueno. Excelente, diría yo. Agradecerle, sí, porque había parte integrante del equipo que estaban, parece que se toparon con agua a la doce. Ellos fueron a su casa y encontraron agua fría y cogieron para acá. Bueno, con esto. Porque le volaron, le volaron, señores, a dos bandejas de picadera. Como piraña, piraña en el de su vida. Tú tienes un equipo talentoso. Mira, acaba de llegar el señor Leandro de los Santos. Los Santos son bellos todos. Tienen suinto, viento, están flacos. Hermano. ¿Qué pasa, Jeral? El hermano tuyo, ese rubio, buen mozo. Somos del mismo padre. Eso sí, hijos del mismo padre. Qué bueno. Conecta con Sol. Y manito, y manito Eduardo. En este programa, el mismo golpe de Econ Petróleo. Bueno, ha llegado un amigo que todo el mundo espera todos los viernes. Pero Ivette me pidió de manera personal que ella quería presentarlo. Porque lo conoció hoy por primera vez. Y ella quiere tener el honor de presentarlo. Dale, Ivette. Don Jochi, pero déjeme decirle que aquí sigue llegando personas para aprovechar los 20 pesos menos de Econ Petróleo. Correctamente. Así que vengan, todavía están a tiempo hasta las 12 de la noche para aprovechar este especial del Black Friday de Econ Petróleo. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora, Ivette? Aquí a mi lado estoy afortunada porque aunque siempre hablo con él por el teléfono, Joaquín Yaara, que Don Jochi siempre me pide, por favor, llámame a Joaquín Yaara. Y yo se lo marco. Pero está aquí a mi lado el señor Yaara porque viene a hablar de lo que es los cócteles de esta semana. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué nivel! Bueno, a mi no me llaman para cobrarme ni a pasarme tarjeta de crédito. ¡No, no, no! ¡Qué bien! ¡Cuénteme 2, Joaquín! Bueno, Joaquín. Usted vivió en carne propia lo que está ocurriendo aquí para llegar aquí. Una hora. Una hora le tomó a 15 años. Perdón de dos cuadras. Estoy aquí. Exactamente. La fría de esto llega a la churche. ¿Tú sabías? Sí, increíble, increíble. ¡Qué bueno! Yo puedo echar gasolina también. Yo puedo. O prologue. Claro que sí. Aprovecha. Claro. 20 pesos en 25 balones son 500 cohetes. No, no hay 20 pesos en un árabe. Muy fuerte. Los cálculos de la vez. Los cálculos de una vez. 500 cohetes. 500 cohetes. Son malos. Son en ahorro. En ahorro. Cómpralo de maní. Para que tú dejas. Con lo de maní. 500 pesos. 500 pesos. Dios, Dios, Dios. Bueno, yoonguito, te tengo un cóctrito suave. Bien, 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 bien. Sí, chévere. Sí, porque cómo estamos en sangre. Sí, bien, la gente comió mucho pavo. Sí, mucho pavo por regular. Las chuleticas de cordero. La gente la acompaña generalmente con unas gelatinas de menta. Y el pavo lo acompaña con gelatinas de cranberry. ¿Cómo? Yo te voy a hacer un cóctelito bien sencillo. Muy famoso. Vodka con cranberry. Pero excelente. Muy bueno. Poquita con cranberry. Bien. Está correcto. Los ingredientes. 5 centímetros de vodka absolute. Bien. 10 centímetros de jugo de cranberry. Y hielo. Eso es todo. La preparación. Tú agarras un vaso de trago alto. Deja el hielo. Le pones tus 5 centilitros de vodka absolute. Y lo rellenas con cranberry. Y lo vamos a adornar con un limoncito. ¿Qué te parece, chinguito? Excelente, excelente. ¿Por qué con cranberry no está malo, eh? No. Pero un traquito que hasta el pico me hizo como así. No, pero hasta a mí. Hasta a ti te hizo como así. Ese es mi trago. Yo no soy boquero, eh. Yo no sé. Yo no soy boquero. Yo no soy boquero también, pero como la propuesta me trago lo viernes. Ay, sí, es verdad. J.R. Lo viernes es el tirato y te voy a dar un dato. ¿Cuál? Es un trago de pocas calorías. Tú sabes que realmente el alcohol tiene calorías vacías. O sea, para lo que estamos fin. Por ejemplo, la gente que está fin, o sea, no tiene muchas calorías. Es diurético. Es diurético. La vodka tiene muy pocas calorías. Y el cranberry diurético. Y el cranberry diurético. O sea, es recomendable para esta otra. Es un traquito saludable. Saludable y recomendable. Exactamente. Porque después de darle de euro al pavo, es recomendable tomarse un traquito, eh. No, y el cranberry recoge. El cranberry sí recoge. Sí, recoge. Es muy bueno. No, por ejemplo, tú te comés algo con mucha grasa. Y tú te tomas un traquito de cranberry. Y recoge la grasa. Sí, la grasa en la boca. Bueno, y tú sabes que se habla del cranberry que tiene propiedades diuréticas, sobre todo. Saludíferas, realmente muy buenas. Saludíferas. Ah, sí, también. Lo puedo buscar en el diccionario, eh. Saludíferas, eh. Que realmente... O sea, echaste una vaina, como que tú no te púe equivocar. O sea, tú lo dijiste tú. Yo soy añorga. Como que dijo la añorga. Como que tú eres... Pregunta las seis personas aquí en el añorga. Como tú eres la real academia de la lengua. Él tiene un añorga. Te acuerdas de añorga. Joaquín añorga. mira oye una cosa y entonces esas condiciones para incluso para personas que sufren de problemas en los riñones cálculos biliares aunque cálculos biliares a lo que la gente vulgarmente dice el que tiene problemas de cálculos biliares se le recomienda tomar el jugo de clamberto importante una boquita me parece bien largo 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 que es la mezcla por excelencia del vodka salvo como mejor no sé si con lo mejor lo que más la gente suele mezclar esto no tiene un nombre por ejemplo tu mezcla jugo de naranja con ginebra le dicen el ginebra con agua tónica y también por el bote con gran vez no tiene un nombre no pero está correcto bueno casi aquí está la gente dando aquí no podemos quedar atrás porque tenemos un teléfono que no es el habitual y vamos a dárselo a los oyentes del programa en este momento al 849 222 7700 que no es nuestro teléfono habitual vamos a ver el regalo que tiene joaquín y ahora en la noche de hoy a las buenas a lo que hay como estas que me hablan aquí te saludó con cariño a la luna y va a la luna y va a la fácil para ti mira cómo se dice cranberry en español mira qué fácil no lo tienen arándano papá vamos a recibir otra llamadita vamos vamos a ver vamos contra yo no sabía comandé que usted bailaba comandé yo no sabía 849 222 7700 849 222 7700 mi hermano de lo mío personal 849 222 7700 buenas aló buenas aló buenas aló buenas se está echando gasolina aquí no 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 se está echando gasolina aquí yo yo estaba callado en cuanto a lo bueno interminable esta fila aló 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 y buena buena oye la pregunta que tiene joaquín para ti me oye aló escuchamos manín y ahora pregunta me oyes cuál es el día que se celebra cuál es el día que se celebra qué día del año del mes de octubre de noviembre perdón a los celebra san giving hermano que quería se celebra san giving hermano que dios se celebra san giving a solo hoy fue el solo que no sabe que dios se celebra san giving el último viernes del año el último de noviembre lo roberto lo roberto lo roberto buenas en el momento de llamar baja en el radio para no tener la retroalimentación por favor o feedback buenas bueno la última la última de la noche última de la noche buenas a lo buenas a lo a lo a lo buenas a lo y la capital tenía tanto cañón en la capital de eso sí que están los urieles mira a los urieles caminando esta bomba como no oye 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 dime a ti también cuál es el día que se celebra san giving fácil el último nueve de noviembre de noviembre se celebra san giving day eso es correcto eso es correcto el último cuarto jueves bueno pues ya lo saben gracias que está bien de camisa está bonito está estuvo tranquilo el día en la calle el rumbo y disciplina